que me he perdido que ha pasado como estáis familia bienvenidos esperabais vídeo hoy en news porque llevamos dos días sin poder subir vídeo y ni aquí ni en news es nada que dos ni en planetas no que dos el motivo pues ya lo podéis estar notando no aparte de que tengo todavía la voz tocada me he tirado dos días no enfermo no he estado malo como muchas personas me habéis escrito diciéndome que qué es lo que ocurría si estaba de viaje si me había puesto enfermo si me había pasado algo no simplemente de la noche a la mañana hace un par de días me desperté y me había quedado sin voz no tiene la voz es decir tenía la voz así no podía hablar la tenía de esta forma entonces era imposible realizar un vídeo y hacer un vídeo con letras como que tampoco no entendéis hoy tengo un poquito mejor la voz aunque está tocada y se nota bastante y bueno el vídeo ha sido redirigido directamente para planetas na que dos además se habla de un tema muy interesante de no de viajeros en el tiempo pero sí de un viajero en el tiempo que hace poco salió en una cuenta de una red social hablando sobre bueno una posible aparición de los extraterrestres ante la sociedad ante la humanidad que podría ser para el año 2022 para el año que viene puedo sonar la fantasía por supuesto claro que sí como no como todo puede sonar la fantasía pero yo creo que de alguna forma hay que darle credibilidad a todas estas cosas porque dentro de esas notas de las que él habla ya sea viajero en el tiempo que ha venido de de un futuro o que haya tenido una visión remota que es lo más probable que haya tenido pues habla de muchas cosas importantes que han ocurrido que están ocurriendo y que están en nuestro medio en el mundo de la ufología pero creas o no en esto es muy interesante que te acerques a planetas na que dos te dejaré el link del vídeo en la caja de descripción para que puedas opinar tú también ahí en la caja de comentarios si realmente piensas que esto es posible es viable o no pues lo dicho simplemente era eso era para comunicaros que ahora que estoy bien dentro de lo que cabe que puedo hablar un poco pues se ha hecho un vídeo lo más rápido posible y se ha decidido subir a planetas na que dos y comentaros que eso que he estado estos dos días sin voz no podía hablar prácticamente nada entonces he preferido no forzar lo que no se podía forzar para pero bueno dentro de tres o cuatro días como ha sido este caso pues comenzar de nuevo y no extenderme mucho más y forzar mucho la voz porque si no al final me va a volver a ocurrir que se me va a ir esto es una cosa que sucede no y bueno se me ha olvidado comentaros que en la caen en la comunidad precisamente lo que me ocurría no para que todas aquellas personas que desde aquí os doy las gracias por de alguna forma interesados por mí no tanto en messenger como en en el correo electrónico me habéis escrito mucho sí y también por teléfono que qué es lo que ocurría que llevabais dos días sin saber nada de de vuestro anfitrión de mí pues nada simplemente es esto la voz ha habido muchas informaciones entre medias he podido he podido leer y ver que ha habido informaciones importantes y por cierto nuestro amigo bruce desde canadá pues también ha capturado unas imágenes fantásticas que mañana las veremos aquí en news snag 2 las veremos porque planetas na que dos también está empezando a funcionar bien y de hecho para mañana también hay el vídeo para los dos canales tanto para news como para planetas na que dos estoy muy contento de que todo vaya bien de que todo esté funcionando bien excepto por la voz de lo que ha ocurrido no quiero extenderme más esto simplemente era para saludarlos y para deciros que estoy vivo estoy vivo porque había mucha gente que pensaba que estaba estaba pasando otra cosa no un poco más grave no pues tranquilos es simplemente la voz cuando se te para voz no puedes hacer nada es como si me rompo la mano si me rompo el brazo o la mano pues también sería 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 muy complicado realizar los vídeos pero no sería imposible estar delante de la cámara y hacer todo el vídeo directamente hablando a vosotros como estoy aquí ahora mismo es muy diferente a lo que ha pasado por lo tanto nada más quiero dejaros un buen sabor de boca de que sigo aquí que es un placer que os pongáis en contacto conmigo no tan sólo para darme información de la cual yo no puedo muchas veces abarcar porque no me da tiempo a leerlo todo ni a verlo todo pero sí naturalmente a que de alguna forma pues os impliquéis y en este caso en cómo estás frank porque llevamos dos días sin verte si hubieran sido unas vacaciones un viaje pues os lo hubiera dicho que por cierto todavía no he cogido ningunas vacaciones desde hace cuatro años he faltado algunas veces tres cuatro o cinco días pero bueno han sido motivos personales y familiares y urgentes con viajes que han tenido que hacerse y ya está pero no me interesa tampoco coger vacaciones estoy contento como estoy y estar prácticamente todos los días aquí metido en el estudio informando de lo que me gusta y de lo que a vosotros os gusta muchas gracias a todos y a todas recordad planetas náquedos hemos subido un vídeo fantástico de viajero en el tiempo lo crees no lo crees deja las puertas abiertas yo también las dejo abiertas es igual que hablar de la tierra plana es la tierra plana es esférica nos han enseñado una cosa no la otra es un absurdo pensar que es plana es posible que sea un absurdo pero hay que dejar siempre las puertas abiertas para todo porque quizás en un futuro nos encontramos con cosas que pensábamos que eran de una forma y luego son de otra bueno aquí lo dejamos mañana vídeo en news y en planeta un abrazo para todos y para todas cuidaros cuidaros mucho que empiezan los apagones pero tranquilos no vayáis al supermercado como locos a comprar cosas el apagón fuerte y grande todavía no llega estos son ensayos simplemente hasta el próximo vídeo